Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de Earthworld, espero que el episodio anterior les haya gustado y pues nada estoy aquí, al principio verán una pequeña captura del me... del... del... del cuadro que me apareció cuando subí al nivel 15 y bueno no lo... no empecé desde ahí porque me olvidé que estaba... osea me olvidé que estaba leveleando en el campo y me olvidé que el personaje era el que estaba buscando para grabar así que se me fue y... y pues me puse a hacer los escenarios y bueno en pocas acabo de hacer el escenario este de... la cueva de Wenger, me siento... pero bueno ya está ¿no? como no se puede regresar pues ya... ya me muere... vamos a hacer mejor la siguiente... me siento mucho... y bueno toca el desagüe... es que se me pasó, estaba leveleando y después... pensé que era uno de esos personajes que tenía en los que... bueno los que no usaba para grabar... y... por eso fue que me puse a hacer los escenarios también y después me acordé que... que... pues que... que... que no debía hacerlo... pero bueno... ya está... eh... por cierto... para la gente que no sepa como hacer el cambio de clase... lo único que tienen que hacer es... una vez que suba a nivel 15... eh... pulsan en letra L... y ahí aparece una misión... esta... ahí está... con un cuadrito... morado o azul... como quieran llamarle... pulsan ahí... y le dan donde diga... aceptar misión... y ya está... y ahí hace lo que diga la misión... y ya... ya no... no hay ningún problema... o también pueden ir... ir... al cartel... yo creo que es más fácil pulsar la letra L... y es más la pena... no tienen que ir ni siquiera el cartel... no es necesario... eh... a ver... para que haya gente... eso... no... 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 me estaban amagando... entre que se van y no se van... vamos a enchecar... no está mal... por lo general siempre hago los... escenarios en el experto... pero creo que voy a hacer... todo en orden ya después de... después... por otro lado también... eh... la misión que me... eh... que me dieron... de cambio de clase era que... tenía que... tenía que... eh... eh... tenía que hacer la canalla... si te le paso... hacernos el testaweb... desmocionamos la canalla... y ya lo dejen... ya saben que... cada tenía que hacerla tres veces... y si te haré la misión de... de este escenario... las misiones de este escenario... y ya lo dejaré ahí... no me diste... vamos a reivindar vamos con el minibut los minibutas y es una comandona me diaron de uno ¿Qué acaban de ver con esto? Perdón si no digo nada, pero es un problema de caer aquí. Tengo un poco de otro lado, repaso ese espacio en blanco, me sirve para quitar el maldito ruido que graba el audífono. Y también disculpas por el audio que tiene, pero por el momento puedo hacer mucho. No puedo usar eso y se murió. Y bueno, pues vámonos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No sirve de nada que darme. No estoy grabando porque me quiero ya. ¡Ahí está! Terminamos una misión. Y la de... Listo, vamos a la misma. Creo que esta vez toca en difícil. Así que... Vamos al difícil. Ya saben que pueden dejarme cualquier duda que tengan sobre el juego. En la descripción del video me dejan su pregunta y ya está. No hay ningún problema. Yo la responderé con todo el gusto del trabajo. No hay ningún problema. Aunque... No... No estoy explicando nada de... En esta guía. Bueno, en esta guía no. No estoy explicando mucho porque estoy haciendo videos específicos y no les explico cada cosa. Como por ejemplo... Creo que ayer subí un video de... Cómo conseguir monturas. Que bueno... Para los que... Les interese pueden pasarse por el video y ya está. Lo malo es que las monturas no se consiguen tan fácil. Eso sí ya lo que quise. Creo que las personas que se crean una cuenta les dan una montura gratis. Por... Por... Por 15 días creo. Que les ocurra esa montura. Y después se la quitan. No es posible. No, así no creo. En el video voy a explicarlo. ¿Qué hace el app? ¿Por qué está dando? ¿O qué pega donde me voy? Bueno y nadie está igual que yo. ¡Ven! Se ve lo que dice. Y ya vamos en las monturas aquí. Yo trataré de no usar la montura porque si no... Después me digo de cómo manejar el personaje y pues es todo un desastre. Lo mejor de la aventura es que si la usas demasiado al final no sabes cómo... Al final como tú usas ZX, ZX y la AC pues tienes de tamaño del personaje. Y después cuando vea JCJ me da una paliza que... Que... Bueno. No se imaginan. Vamos a memorizar ya que está con la... No se imaginan. No se imaginan. No se imaginan. No se imaginan. No se imaginan, no se imaginan. Me parecen la habilidad de ahí Creo que no se me supe tanto el respiro, que es otro problema que tengo ¿Qué detrás? Mientras no consiga un hito como decente, voy a tener un montón de atores auditivos De auditivos, de auditivos Bien Esta es la vida Todo arreglado, misión cumplida Tengo una cabezota Mira ¿Qué es esto? ¡Soy la mejor! Sí, nivel 17 creo Sí No está mal Rango A de nuevo Es raro que yo haga un rango S como dije No está mal Todo arreglado, misión cumplida Ya está Ya dejen de hablar tanto Ya me mueran este de seguridad A ver Vamos a ver Vamos a ver De hecho, todo eso lo voy a vender Creo A ver el atuendo que se lo avisa No está mal ¿Qué iba a hacer? No me iba a hacer No me iba a hacer Se me olvidó ¡Ay! Va a ver la mascota Si tenía hambre o no A ver, vamos a ver De nuevo aquí, aquí quedo O ya no No, Beto ya no Ya toca ir a hacer eso Bueno, pues ya toca hacer la atalaya Voy a hacer una de estas Para que le sirva Más o menos de un vistazo De como me fue Tampoco hice Gran cosa Yo no creo que necesiten guías De como hacer los escenarios Pero no sé Creo que no Creo Pero bueno Aunque cuando yo veo una guía Por lo general Suelo verla Para no Mientras juego Pues no aburrirme demasiado O no sé Bueno, depende también de la guía Por lo menos espero que la guía Esta les esté sirviendo de algo De como tienen que hacer las cosas Y todo eso Ya saben que si no entienden algo O les hace falta Alguna cosa Pues me lo dicen Por cierto En mi canal este Estoy apuntó de llegar a los Census A los Census Y Después de por los Census Voy a generar otra batalla Así que para la gente Que Que le parezca bien O no O no Lo dicen en los comentarios Me dicen que Que sí Sería bueno O eso Y El día de lo que se hace Aunque creo que Para algunas personas Será un poco difícil Percibir medalla O si desean también puede dar Fragmentos de Edric Que tampoco me... También me... bueno, para momento No sobra agarrar, así que Les puedo dar con todo gusto el caso No hay ningún problema Pero será con la regalación Aunque no sé, para esas agarras Ya la gente tendrá Todos los enemigos Quizá ya no les ha bajado No A ver, mientras ellos acaban Yo voy a memorizar Una leyenda En cuanto a cargo En cuanto a cargo Ya voy ¡Vamos! 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 Hasta ahorita no tengo que usar El potenciador Porque en los primeros escenarios Ni siquiera se hará Después Prácticamente es obligatoria Prácticamente es obligatoria Y bueno pues yo creo que esto es todo por el video Por el video de hoy No hice mucho tampoco Pero bueno por lo menos de Por lo menos mostré Los escenarios que no había hecho Y el que hice Ya al principio del video Habrán visto el El cuadro que me salió Cuando tenía que hacer cambio de clase Y bueno pues cuando acabe La La misión de cambio de clase La que es general Yo creo para todos Entonces haré la Ya verán Ya verán Cuál de Cuál de todas las clases Eh Voy a elegir Y bueno pues déjenme ver Cuántos minutos voy Ya ni eso Ya ni eso A ver si A ver si Voy 17 minutos Así que No sé Si salga con media hora Y Mejor vamos a hacer las misiones Que me gusta también Las misiones de Las misiones de El grande de clase La primera por lo menos Y ya Y ya Yo creo que se van a buscar Si me ven Solo matando a los mismos O paseándome por el mismo No sé si es que Quieren ver la Las misiones de campo No hay problema Yo la clavo con todo el gusto Y se maldita ya Y se maldita ya Aparte de que no Ahí se han saltado Pasito Quieren ponerse ahí Uno Uno Sobre otro A ver A ver A ver Como no sabía bien En el juego Yo no sabía donde quedaba Caracol Para dejar de meter Y A ver Aquí la primera misión Es matar a estos de aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando aparezcan Eso es aquí Ya ven que ahí tienen la Ahí ven que ahí tienen la Los simbolitos Esos son Esos símbolos Esos símbolos Sirven de guía Sirven de guía Para saber que Ahí tienen que matar A ver A ver Una ara nada más Bueno Bueno Yo creo que después de esto Si ya lo dejo ahí Porque Será un video de 25 minutos Más o menos Más o menos No estoy tan seguro Por cierto Me Pasa algo raro Pero Empiezo con fuerza hablando Y después de a poco Me voy bajando la voz Y después de al menos De la manera No. Necesito No No No. Levanta No. 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 Bueno, si se sabe, pues voy a dejarlo A ver, quiero subir ahí, no puedo Vamos a memorizar como siempre la vida A ver, me estoy grabando demasiado después de un tiempo sin grabar Ya estaba ganando el pino a todo esto de grabar y poder jugar mientras hablo Pero ya como dejé grabar, ¿cuánto tiempo ya lo sin grabar? Se me reunió la compu hace dos meses ya, dos meses, una vez Y ya perdí el pino Y no es que es complicado estar jugando y hablando de la vez Y me salió No, no No, no 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 Yo era el único que estaba sin pasar por ahí ¿Ya le mataron? ¿Algo? ¿Dónde está? ¡Baja! ¡Baja! ¡Aicha! ¡Baja! Ya me quemé el hijo ¿Sí? ¿Sí? Creo que... Creo que aún no mataban al boss Al miniboss A ver No quería subir ¿Pero no está bajando? Yo así estaba bajando y me pego Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está y bueno pues ya hemos acabado toda la misión de cambio de flash la primera que sumo un montón así que ahora sí lo voy a dejar por aquí ya 24 minutos 25 casi así que bueno la dejamos ahí solo terminamos la misión y listo ya está bueno pues hasta aquí dejo el video espero que les haya gustado el video si hay algo que tengo que mejorar simplemente me lo dejan en los comentarios y trataré de mejorar en lo que pueda en el audio pues trato de dar lo mejor pero pues como no tengo un audífono un micrófono bueno pues no puedo tampoco pedirte más no puedo dar más allá de lo que puedo así que bueno quitando eso pues espero que les haya gustado el video pueden apoyarme con un like o si desean pueden suscribirse y si desean participar ya saben en la guia echarme una mano con los escenarios o algo así o más adelante quizá hacer combates de JCJ pues me envían una solicitud a cualquiera de las cuentas que tengo en el canal a cualquiera de las guías que aún no termino y ya está no hay ningún problema así que nada hasta la próxima y adiós gracias